Bonito, ¿no? Bueno, sí, por cierto que lo es, pero yo tenía en mente algo un poco más práctico. Este Mustang es único. Llegó anoche. ¿Le importaría si mi mecánico lo revisara? Por supuesto que no. No confíe en nadie que no se lo permita. Mi nombre es Hal Meso. Frank Mandy. Mi hermano y yo somos los dueños. ¿Cuánto aceptaría por ese Mustang? No lo podría vender por menos de cuatro mil dólares. Y tiene un precio especial. Veamos qué dijo el experto en mecánica. Bueno, parece que está en muy buena forma, excepto los remanes, amortiguadores y el aire acondicionado. Necesitará un nuevo compresor. Calcula que tendremos que invertir doscientos dólares en mecánica. ¿Qué dice si lo bajamos doscientos dólares? Pasemos a la oficina. Hablemos de eso. Verá, es un regalo para mi hija. Ah. Lo quisiera llevarlo lo mejor posible. Lo comprende, Frank. Está bien. Retocaremos la carrocería. Bien. Pensaba pagárselo en efectivo. Le diré algo. Le daré tres mil quinientos efectivo. Hal, hay una gran demanda de estos autos actualmente. Tres mil ochocientos dólares es muy buen precio. Pero está logrando una venta rápida. Y me lo llevo de la agencia hoy. Bueno, no podría venderlo por eso. No cubriría mis costos. Podría vendérselo por tres mil seiscientos noventa. Así es. ¿Eh? Lo justo es justo. Es un trato.